Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del motorsport internacional y bueno, ahora les voy a hablar esta vez del asturiano Fernando Alonso, porque Fernando Alonso cumplió 39 años en este 2020 completamente lleno de retos bueno, su participación en el reciente mes de enero en el Rally Dakar, que fue su debut, su regreso a la Fórmula 1 y las expectativas en esta edición muy especial de las 500 millas de Indianapolis son los tres pilares de un año completamente diferente y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, este miércoles 29 de julio, Fernando Alonso cumple 39 años, lo hace seguramente en el año con más incertidumbre que se está recordando en estos tiempos más allá de la pandemia de la enfermedad desconocida COVID-19, que bueno, había cancelado y modificado muchas competencias el piloto asturiano también vive un año atípico para él en cuanto a los objetivos y es que pese a la menor actividad que tiene a esta altura de este presente año con los motores Alonso puede asegurar que ha tenido siete meses más que intensos bueno, si bien desde su debut en el año 2017 las 500 millas de Indianapolis ya ha ido combinando modalidades por aquel entonces fue la Fórmula 1 con la prueba del óvalo, en 2018 la Fórmula 1 y el Mundial de Resistencia y el año pasado de nuevo el Mundial de Resistencia junto a la Indy 500 bueno, también recordemos que el año pasado ya ganó las 24 horas de Daytona además de su labor como piloto de probador de la escudería McLaren este año 2020 a pesar de las pocas competiciones escasas ha tenido a Fernando Alonso como uno de los principales protagonistas bueno, como sabemos el competidor asturiano se estrenó en un nuevo reto que era nuevo para él durante el mes de enero el Rally Dakar para él que se había estado preparando desde unos meses atrás vio al español demostrar que puede rendir también un gran nivel sobre el desierto fue decimo tercero en la clasificación global, sexto en su clase y también fue el mejor rookie o novato debutante como quieran decirle, dejó esta vía abierta para intentar aumentar su palmarés en el futuro bueno, el objetivo inmediato en esto, no obstante en su siguiente parada de este 2020 el pasado mes de febrero se confirmó la presencia del piloto asturiano en este año de las 500 millas de Indianápolis la última pieza que le queda al doble campeón mundial de Fórmula 1 y bueno, y al doble ganador de las 24 horas de Le Mans para completar así su ansiada triple corona bueno, recordemos que el único poseedor de la triple corona hoy en día es el inglés Graham Hill la carrera que estaba prevista en un inicio para el día 24 de mayo se aplazó que como yo ya dije por el coronavirus para el día 23 de agosto Fernando Alonso va a buscar allí un buen resultado tras sus dos primeras participaciones que fueron bastante complicadas bueno, la de la Indy 500 es la segunda y por ahora última competición que tiene prevista Alonso en este 2020 después van a llegar más de cuatro meses para prepararse para su gran reto el regreso a la Fórmula 1 para el año siguiente de la mano de la mano del equipo francés Renault equipo con el que ganó dos veces el campeonato mundial después de hacerse oficial su vuelta el pasado día 8 de julio el piloto asturiano tiene previsto dedicar el último tercio del año a la hora de de estar frente al simulador para regresar en las mejores condiciones posibles al Gran Circo bueno, esta vuelta requiere ajustar su cuerpo a las peticiones de un automóvil de Fórmula 1 y al desgaste físico que éste requiere ya lleva semanas en ello a nivel físico y bueno, con mucha actividad ha logrado bajar ha logrado botar kilos botar peso, pulir su figura y potenciar aspectos como lo es la resistencia y la fuerza bueno, y es que a sus 39 años de edad Alonso tiene energía para rato y muchos retos por cumplir y bueno bueno, una vez más le voy a desear suerte a Fernando Alonso para que sea el primero en mucho, en casi 50 años que logre la triple corona y bueno, y el segundo de la historia es lograr este famoso este famoso y complicado premio y bueno así que espero que este año gane las 500 millas de Indianapolis y le deseo toda la suerte del mundo toda la buena suerte del mundo para que consiga de una vez por todas este objetivo y bueno, y así con esto cumplido pueda por fin regresar a la Fórmula 1 con la escudería gala Renault y con esto me despido adiós, que me fuera chavo y así es increíble y así es increíble y así